Ante quejas de algunos ciudadanos sobre el gremio tortillero, en donde algunos trabajadores no traen puesto el cubrebocas, Jorge Velásquez, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de este municipio, aseguró que están muy comprometidos en cumplir con los protocolos que marca la Autoridad de Sanidad. Sin embargo, reconoció que han tenido apercibimientos de la autoridad municipal más no clausuras. Incluso, ya se revisaron todas las tortillerías de la ciudad y éstas cuentan con los tapetes sanitizantes, gel antibacterial y marcada la sana distancia. En este momento no ha habido ninguna clausura, sin embargo, prácticamente el 100% de las tortillerías han sido revisadas, ya sea por reglamentos o por la Secretaría de Salud. Mencionó que están muy al pendiente de las operaciones de cada establecimiento, tanto con las autoridades municipales de protección civil, reglamentos, así como las estatales. Asimismo, se les ha hecho hincapié a los tortilleros de que siempre usen su cubrebocas y que se adapten a la nueva normalidad. Como dices, trae el cubrebocas, pero se lo pone en el cuello, argumentando que hace mucho calor, que les cuesta trabajar con el cubrebocas porque no es algo a lo que estén acostumbrados, ¿verdad? Y es un proceso de hacerse al hábito porque esto no es opcional, esto es obligatorio para todos por el bien de ellos y por el bien de la sociedad misma, ¿verdad? Por otro lado, también invitó a los consumidores que cuando vayan a la tortillería lleven su cubrebocas, dado que también es obligatorio portarlo y así evitar contagios tanto para ellos y los trabajadores. Con imágenes de Carlos Castillo, CPC Noticias, Brenda Beltrán.